El martes recorrí el camino de Cerro Chato, La Cortada, y el que va por Tres Bocas, que es el que hace el ómnibus, y el de Tres Bocas estaba en muy buenas condiciones para las lluvias que hemos tenido, y el de La Cortada tenía dos cruces que estaban más o menos... Yo pasé en mi auto particular, porque justamente fui en mi auto para ver si... No fui en camioneta 4x4, podía cruzar y crucé bien. Él pasó la máquina, ni bien estuvo un día de sol, se pasó la máquina para arreglar ese trozo que estaba relativamente un poquito roto, y después estamos trabajando. El camino... Estamos arreglando el camino del paso de los carros, que estaba muy afectado. El camino del cerro, que le llamamos a Pueblo Federación, que estaba muy pelado por la lluvia que había quedado en la piedra del cerro, la Junta Local lo hizo con los funcionarios del municipio, de la Junta Local del Eucalito. Así que estamos trabajando. Hay que aclarar una cosa a la ciudadanía. Estamos en tiempos políticos y lamentablemente hay gente que cree que todo vale, pero no todo vale. Al vecino hay que decirle la verdad. Tuvimos 500 en el mes milímetros de agua, destrozaron muchos caminos, somos conscientes, pero estamos trabajando y priorizando, ¿verdad? Nosotros no podemos ir a los bomberos a ir a apagar incendios. Hay que priorizar centros poblados, donde están las policlínicas, las escuelas. Esa es la forma de trabajar que estamos teniendo. ¡Gracias!